de la fibromialgia sin duda alguna de mí de mi enfermedad que como sabes es crónica y cada día la he de superar como tantas y tantas mujeres que me han trasladado sus dolencias y su apoyo y yo le sobrevivo a la vida cada día y le pongo la ilusión de hacerlo porque los días malos son muy malos así que lo es bueno eso hay que estrujarlos pues no estoy segura de que yo pueda casar en los jerónimos hasta donde van mis competencias como edil como edil pero hombre yo desde luego si a medida me lo pide y hago todo lo posible para llevarle al altar no sé si sería la niña que va tirando flores detrás o qué me haría pero llevaría las arras lo que me pida llamaría lo primero sería la que llamaría a la policía para que lo detengan porque tiene aún casos pendientes por la justicia así que sería la vecina responsable que llama para decir que tiene a un delincuente al sol a la otra puerta pero es que el rastro es un lugar maravilloso para encontrar encontrarse buscarse no sé igual alguno de ciudadanos no por aquello de lo que fue que mala pues eso a buscarse y y y y y y